Los puestos de flores de las Ramblas hacen estos días acopio de más rosas de las habituales para afrontar el fin de semana. Y es que no en vano, este domingo, por primera vez, el recorrido oficial del Día del Libro transitará por la calle más florida de la capital balear. Las obras en la Plaza España se han convertido en el mejor aliado de las floristas de la Rambla de cara a este próximo Día del Libro. Así, el cambio obligado en el trazado original permitirá que los puestos de flores puedan compartir por primera vez el mismo espacio con los libros durante el Día de San Jordi. Las ventas se van a vender bastante mejor. El año pasado se van a vender unas 300 rosas y no hay nada más porque ya que estarán todo el día y se vendrán un poco más. A parte de las rosas también tendrán sistellotas y ranzas así más especiales con las picas, con la señera y cosas secretas que ya se verán. Novedades en las que ya trabajan propietarios y empleados de estos puestos de flores de la Rambla, donde los vecinos de Palma podrán comprar sus rosas a un precio que rondará los tres euros y medio. A partir de hoy ya nos preparamos, ya comenzamos a rebre rosas, de todos los colores, sobre todo vermellos. Donde unos 350-4 euros y las preu que ponen todos. Venen en su papel, se espiga, se señera, todo. Las expectativas son tan altas que sin haberse celebrado aún, los floristas ya plantean la posibilidad de que el Día del Libro del año que viene vuelva a visitar la Rambla de la capital balear. Hombre, claro, por nosotros siempre es un día extra, que faen faena y si va bien pues volen que cada año siga aquí, claro. Un día del libro que ya se encuentra a la vuelta de la esquina y que en la Rambla parece haber encontrado un nuevo escenario para tratar de fomentar la lectura entre los vecinos de Palma.